Hola, soy Micaela, y si te aguantas hasta el final del video, te enseñaré qué es esa mierda de un derecho fundamental y cómo proteger. ¡El corazón! ¡Qué jo! Esa es la bola de carne que almacena muchas emociones. ¡Nos hace sentir! ¡Felicidad! ¡Tristeza! ¡Era! ¡Orgullo! ¡Valor! ¡Amor! ¡Soberbia! Pero, estos se rompen con facilidad, sea por amigos, extraños o personas especiales. Y las diferentes formas para que se rompan son... Número 1. Silla del bus y no se sientan. Me pregunto cuándo mi cadena va a subir su próximo video. Oh, espera. Una mujer se está subiendo al autobús. ¡Oh, rayos! Es verdaderamente hermosa. Y espera. Se está arriesgando aquí. ¡Se sentó al lado mío! ¡Ah, qué bien huele! ¡Qué felicidad! Hoy creo que va a ser el día más alegre de mi vida. ¡Por fuera! ¡Por dentro! ¡Por dentro! Porque el mundo es tan cruel. ¡Todos deberían morirse! Número 2. Número 2. Saluda si no te responden. ¡Va a ingresar! ¡Por fuera! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Gordo hijo de puta! Y yo juraba que eras mi amigo. ¡Pero me traicionas así! ¡Número 3! ¡Tocar manos y no se dejan! ¡Perdón! ¡Por dentro! ¡Por dentro! Perdón, perdón. No quería molestarte. Era sin intención. ¡Por dentro! ¡Maldita sea! Pero yo sé que eso es mentira. Porque tú siempre dejas que el Johnson te sobe el cabello. Incluso lo invitas a su casa. Y pasas buenas tardes con él. Y siempre te la pasas divirtiéndote de un lado para otro. ¡Maldita perra! Y yo solamente te quiero dar cariño y amor. Pero siempre es lo mismo. Y siempre te estás quejando de que los hombres somos iguales. ¡Lugada 5! ¡Que te digan molesto! Miguel, Miguel. Tengo que decirte algo. Eres una lista. ¡Por fuera! ¡Ah, sí! ¡Yo sé que le importa! ¡Por dentro! ¡No! ¿Por qué? Porque de todas las personas que hay, tú eres la única que me considera estúpido y molesto. ¡Número 7! ¡No te quieren en ningún equipo! ¿Y el 6? No tengo. Se me olvidó. ¡Vierga! ¡Se dieron cuenta! ¡Yo quiero al ninja del Sergio! ¡Y yo al niñero del Brian! ¡Y yo al marica del Miguel! ¡Y yo al rapero del Michael! ¡Mierda! ¡Falto yo! ¡Por fuera! ¡Muchachos! ¡Pero por favor! ¡Déjenme jugar con ustedes! ¡Yo los aprecio! ¡Por favor! ¡Por dentro! ¡Nada! ¡Igual ni siquiera quería jugar! ¡Gracias por haber resistido hasta el final de este capítulo! ¿Cómo lo prometí? Te enseñaré qué es un derecho fundamental y cómo protegerlos. Antes de hablar de un derecho fundamental, tenemos que saber qué es una constitución. Una constitución son las reglas máximas que tiene un país. Todos los países tienen constituciones. Dichas reglas son respetadas por todas las leyes que existan. Eso quiere decir que alguna norma que haya dentro del país que va en contra de todos los artículos que diga dicha constitución no es válida. Es decir, de que no tiene efectos. Dicha constitución tiene un capítulo dedicado a los derechos fundamentales. Un derecho fundamental es el derecho más poderoso que tenemos. No se puede vender, no se puede vencer, no se puede trasladar, no se puede comprar. Dichos derechos van desde la vida, la libertad, el ingreso de la personalidad, la libertad de cultos y todos los artículos que en la legislación colombiana vayan del artículo 11 al artículo 41. Pégate una límita, esto te ayudaría bastante. Normalmente cuando las normas de una empresa van en contra de dichos artículos, existe una figura para protegerlos. Se llama la acción de tutela. Consagrada en el artículo 86 de nuestra constitución. Sí, es eso. El cual permite protegernos. Ejemplo, supongamos que estás en el colegio o en cualquier otro sitio donde trabajes. Tú eres de tu religión, podrías ser satánico, judío, hebreo, musulmán, cristiano, católico, etc. Y en dicho lugar empiezan a insultar tus creencias y de hecho las normas de siente que no puedes llevar ningún objeto que manifieste esto. Eso es una clara violación al derecho de libertad de cultos y la libertad de conciencia. Por ende, podrías iniciar una acción de tutela contra la empresa o contra el colegio por no dejarte expresar tus ideales. La acción de tutela se puede presentar ante cualquier juez. Los jueces donde se encuentran. En los juzgados. Puede ser cualquiera. ¿Cuáles son los requisitos de una tutela? No son muchos. Solamente los hechos de lo ocurrido, los derechos que crees y se están violando y las pruebas que tengas. Eso es todo. Las puedes entregar ante cualquier juez. Y cuando los esté revisando, juzgarás si lo que dices es válido y después le ordenará a dicha empresa o a dicho colegio de que te respete y que te deje manifestar tus ideales. Otro ejemplo clásico es cuando las personas viven muy lejos de sus colegios. Supongamos, tú vives en la ranura, por allá en la mierda, y en su colegio más cercano está a 6 horas. Entonces, tú decís te poner una acción de tutela contra el Estado para que este te facilite el transporte. Y de paso la matrícula. Muy bien, eso es todo por hoy. He decidido subir todos mis videos a partir de los martes. No olvides suscribirte, aquí en el botón sitio de abajo. Si te gustó el video dale me gusta. Y si no te gustó pues dale me gusta. Escribí en un comentario de por qué no te gusta. Por lo menos si no le gusta el comentario. Mis redes sociales estarán pronto. Algún día. Esperas. Ok. Bye bye.